Luego de caer el tercero, la quinta al fin llegaba Cumplir esa promesa que Naruto esperaba Sanar a su maestro, también a sus amigos Pero Saki al despertar recuerda todo lo vivido Y la impotencia que siente el abismo de diferencia Entre él y su venganza por su hermano y su fuerza Olvido todo lo aprendido de la amistad de sus padres Desafía a su amigo, solo piensa en superarle Dijiste que querías luchar, luchemos ahora Él lo mira desafiante, no hay forma de que se niegue Para los dos hacia el tejado de su duelo es la hora ¿Por qué estás tan contento? Al fin voy a vencerte Naruto lo provoca, es que ya te acobardaste No me pondré en la bandana, así ni vas a tocarme Es la prueba que dos de la hoja luchan como iguales Iguales, no seas tan arrogante Intercambian golpes, el duelo es muy igualado Ninguno va a ceder, golpe a golpe van dejando Todo lo que ellos tienen, Sharingan, Kagebunshin Destruyen toda la azotea, deben de ponerle fin Isaac a relucir la técnica que él aprendió Sasuke desconcertado, más rápido respondió Esengan contra Chidori, se oye el grito de Amgo Todo hacia su rival, el que podría matarlo Su compañera de espera, los quería parar Ante su sense llegaba, los mandaba a volar No creen que se han excedido con esta pelea Compen los tanques del lugar, igual Sasuke se contenta Creyendo ganar la lucha por como lo destruyó No le importaba mucho su maestro y su sermón Esa técnica no es para atacar un compañero Pero Sasuke al retirarse ve la verdad del duelo Naruto quería su aprobación, lo que siempre buscaba Sasuke se sintió inferior, viendo como mejoraba No puede dejar de lado su deseo de venganza Nunca podrá olvidar aquel día de la matanza Pero alquiere estar acecho de toda su frustración Kakashi hace lo posible por sanar su corazón ¿Quieres que mate a quien aprecias? Así podrás entenderlo Sasuke es imposible, todos ellos están muertos No somos afortunados, eso está claro Pero aquí tampoco somos de los más desgraciados Con suerte ambos tenemos un equipo al que querer Para proteger a ellos el Chidori Tensei Saben, no le falta razón y con el tiempo reflexiona Pero al caer la noche aparecen esas personas Un grupo del sonido a la aldea se infiltró Se paran frente a Luchita ¿Eres quien demonios son? Había contra los cuatro y parecía no ser problema Pero solo uno le planta cara y lo mandó a volar Entre él y ellos vio una enorme diferencia Ni con su último recurso los pudo enfrentar Los dejan derrotados con una oferta final Que se vaya con ellos para poder mejorar Que abandone la aldea para siempre iba a lograr Su ansiada venganza Ni va a dejar todo atrás Sakura quiso detenerlo En verdad no te soporto Entre lágrimas rogaba que por él dejaba todo Ella estaba decidido a seguir con su venganza La noquea de un golpe Sakura, gracias 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 por ver el video